Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y este es el capítulo número 6 del tutorial de creación de bots para Telegram utilizando como lenguaje de programación Python. Bueno, como bien sabes, hasta el momento, hasta fecha de hoy, lo único que hemos hecho ha sido enviar archivos, enviar mensajes de texto, enviar imágenes, vídeos, audios, todo tipo de cosas a Telegram. Pero no hemos interaccionado hasta el momento con Telegram, no hemos hecho absolutamente nada, simplemente enviar, enviar, enviar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro canal? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro grupo? Pues la verdad es que no sabemos nada de lo que está sucediendo. En este sentido, para conseguir que tu bot sea realmente efectivo, para que tu bot tenga inteligencia, pues tiene que saber qué es lo que sucede, porque si no, bueno, puede ser todo lo inteligente que quieras, pero vaya, no tienen ningún tipo de input, no tienen ningún tipo de entrada que le diga qué está sucediendo, qué está dejando de suceder, qué es lo que pasa o lo que deja de pasar. Dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos informarnos de qué es lo que está sucediendo en nuestro canal, en nuestro grupo? ¿Qué es lo que le está sucediendo a nuestro bot? Bueno, pues para esto existen dos métodos, o dos sistemas, o dos operativas. La primera es ir preguntándole cada cierto tiempo al servidor, a Telegram, decirle, oye, ¿qué está pasando con nuestro bot? ¿Qué está pasando donde nuestro bot está metido? ¿Qué es lo que sucede? Para que te vaya dando feedback de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y la segunda es utilizar un webhook. ¿Qué es un webhook? Pues un webhook no es más que una dirección web, un endpoint, una URL, una dirección, vaya, a la que, bueno, que tú se la dices a Telegram para que Telegram, cada vez que suceda algo relacionado con tu bot, se lo diga al bot. Llame a esa entrada, llame a esa URL, a esa dirección. Simplemente la llama, le pasa a una serie de parámetros y con eso tú ya actúas, él ya hace cosas. Y esto es un poco, pues, las dos operativas que tienes, o el webhook o el preguntarle directamente, ser o proactivo o ser reactivo. A mí en particular me gusta el método del webhook. Me gusta el método del webhook por la sencilla razón de que no tienes que programar esa parte, sino que simplemente estás a las expensas de que Telegram vaya preguntándote, o sea, vaya enviándote cada vez que sucede algo. De la otra manera, pues tú vas a hacer preguntas, por ejemplo, cada 5 segundos. Cada 5 segundos le vas a decir, oye, ¿está pasando algo? Oye, ¿está pasando algo? Oye, ¿está pasando algo? Esto, ¿qué sucede? Pues, que sucede tan sencillo como que vas a tener que esperar 5 segundos de una cosa a otra. Es decir, si alguien escribe algo, hasta dentro de 5 segundos no va a tener respuesta, con lo cual no es algo muy práctico ni lógico. ¿Dónde deberías de utilizar una cosa o dónde deberías de utilizar otra? Bueno, pues, puedes utilizar, ¿cómo se llama? Puedes utilizar el método reactivo, no, el método proactivo, el método de preguntar, el método de preguntar a Telegram qué es lo que sucede, en un bot que te hagas para ti mismo. Un bot que sea sencillo, un bot que, pues vaya, que tú sepas que va a tardar unos segundillos en que te conteste. Esto, pues, relativamente, bueno, pues va a funcionar. El otro es mucho mejor, porque el otro es, no hace nada, no tiene ningún tipo de acción, no funciona absolutamente para nada, excepto cuando sucede algo. Y entonces, cuando sucede algo, al instante va a llamar a tu webhook. Y dentro de tu webhook, pues le va a pasar qué es lo que ha sucedido y va a poder interactuar. La ventaja del primero, la ventaja de la acción proactiva, de preguntar, es cuando, por ejemplo, tienes tu bot en un sitio donde no tienes acceso a internet. O sea, donde no tienes acceso a internet, donde no tienes salida a internet. Por ejemplo, si tu bot está en tu infraestructura de casa, si lo tienes en casa, y desde casa, por ejemplo, si tienes un CGNAT, no tienes salida directa a internet, pues la mejor manera es que le estés preguntando a Telegram, porque no puede Telegram entrar en tu casa. Sin embargo, si ese bot lo tienes instalado en un VPS, o lo tienes instalado en tu casa, pero tu casa tiene salida a internet, tú sí que puedes decirle a Telegram que se conecte a tu casa y te diga directamente la llamada. Más o menos estas serían las cuestiones. Voy a trabajar sobre el método del getUpdates y a ver si podemos hacerlo también con el método del setWebHoop. Pero primero vamos al getUpdates. Así que, nada, vamos a... Me vengo aquí, me hago pequeñito... Y como de costumbre recordarte, en la parte derecha el script, en la parte izquierda Telegram, y en la parte de abajo lo que escribo. Y vamos a hacer un BIM... Vamos a ver... Ls-la... Aquí tenemos el capítulo 5, pues vamos a hacer cp cap... Voy a copiar el capítulo 5 al capítulo 6. Y vamos a editar el capítulo 6. Vale. Vale, y ahora vamos a ver def getUpdates. Vale, ¿qué nos pide el getUpdates? GettingUpdates. Fíjate bien lo que te dice. Que, bueno, básicamente lo que te viene a decir es que el getUpdates y el webhook son exclusivos. Es decir, si utilizas un getUpdates o utilizas webhook, solamente puedes utilizar uno de los dos. No puedes utilizar ambos. Por otro lado, cada vez que tú consultas, cada vez que tú haces un getUpdate, él te va a traer toda la información que tenga en el servidor. Esa información se guarda durante 24 horas, no lo guarda más tiempo. Es decir, que... Me vuelvo a explicar. Por ejemplo, ha sucedido algo, ¿vale? Ha sucedido una cosa. Tú le preguntas a Telegram y Telegram te va a decir, ha sucedido esto. Y se borra de Telegram. Bueno, suceden dos cosas. Una y dos. O sucede una cosa y tú no preguntas nada. Sucede otra cosa. Tú no preguntas nada. Sucede otra cosa. Tercera. Preguntas y él te devuelve las tres. Si durante 24 horas no has preguntado nada, todo lo que no hayas preguntado en las últimas 24 horas se borra. Con lo cual, es importante que vayas consultando de forma periódica. Estoy fijándome y lo que veo es que aquí no hay el número de llamadas máximo. Y esto no mola mucho. No mola mucho. Bueno, ¿qué métodos hay que pasarle? Offset, que es opcional. El limit, que es entre 1 y 100, que es decir, todas las actualizaciones que se hayan producido y un timeout. ¿Qué problema tienes? Fíjate bien, que te dice que puedes obtener actualizaciones como mucho entre 1 y 100. No más de 100. Y por defecto está establecido a 100. Esto ya lo he comentado anteriormente, que el método no va a funcionar si ya está establecido el webcook. Con lo cual, si quieres utilizar el getUpdates, lo que tendrás que hacer es desactivar el webcook. Vale. Vamos a echar aquí un numerito. Vamos a hacer una prueba esta con el getUpdates. Vale. Nos vamos aquí. Hemos dicho, getUpdates, self, bueno, me he dejado esto, que es chatid igual unknown. Vamos a ir 7k. chatid igual unknown, realmente URL también, pero en verde semple, es getUpdates. Y hay que pasarle algo más. Yo creo que por ahora, con estas dos cosas sobrarían, simplemente es data igual a, comillas, chatid, comillas, dos puntos, chatid. Ya está. Y retun, self, punto, post, url, coma, data. Vale. Print, tb, punto, getUpdates. Ya lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice, lo último que ha sucedido, que hemos enviado ha sido un poll. Es la actualización número no sé qué, un poll con estas características, ID no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Esto es lo último que hemos enviado. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez. Nos devuelve lo último que hemos enviado. ¿Y qué nos decía aquí? Lo que nos decía es que el offset... Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a enviar alguna cosa. Vamos a enviar, por ejemplo, este. Y vamos a ver qué sucede. Lo que estoy enviando es el SendDice que hicimos en un capítulo anterior. Y vamos a ver las actualizaciones. ¿Qué hemos hecho? Primero es el SendDice. Y luego nos ha devuelto el mismo poll. Vamos a quitar el SendDice. El SendDice no nos dice nada. Vamos a enviar un mensaje, hombre. Al canal, que es este de aquí. Vamos a ver. Voy a poner aquí algo, hombre. Hola. Escribo aquí hola. Vale. Ahora que nos ha enviado, nos ha devuelto. Hemos mandado el primero, que es Hola Canal, y nos devuelve. Cuestión, elige Distro, tal, tal, tal. Manjaro. Nos devuelve todas las actualizaciones. La primera es esta. 666.01. Y luego nos devuelve esta otra actualización, que es la 2, donde nos dice que hemos escrito Hola. Vamos a poner más cosas y volvemos a ejecutarlo. ¿Qué nos devuelve ahora? Hola, nos devuelve ahora. A ver, nos devuelve ahora Hola. Y nos devuelve ahora más Coasa, que es lo otro que hemos escrito. Nos devuelve el poll. Vale, nos devuelve el poll. Voy a poner aquí también este poll Manjaro. Vale, aquí hay uno que es un punto y otro que es Manjaro. Voy a quitar este print, que no nos vale para nada. Vale, ahora sí. ¿Qué nos ha devuelto? Nos ha devuelto. Luego, de este poll primero, nos devuelve que hemos elegido, a ver, text Ubuntu 1, Manjaro 0 y Fedora 0. Este es correspondiente al ID este. Luego, siguiente actualización, la 2, que nos dice Hola, que es este. La siguiente actualización es otro poll, donde tienes Ubuntu 0, Manjaro 1, esta actualización. Con lo cual, van en orden temporal. Y luego, por último, la última actualización que tienes es, a ver, la última actualización que tienes, la de más Coasa, que ahora mismo no la veo. Aquí está, más Coasa. Fíjate, ¿qué es lo que nos está devolviendo? Nos está devolviendo todas aquellas acciones que hemos realizado aquí, que hemos realizado como usuarios. No nos está devolviendo las acciones que realiza el bot, lo cual es completamente lógico. Vale, entonces, con esto, lo que podríamos hacer, y deberíamos de hacer, es ir guardándonos el número de actualización. A ver, no sé si podemos, offset. ¿Por qué? O sea, tú inicialmente te podrías pensar, bueno, pues me traigo la última. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor, en este tiempo, no se ha escrito una, sino que han escrito varios. Ahora mismo solamente estoy trabajando yo como usuario, y sí hay varios usuarios. Por esto te digo que la de GetUpdates, bueno, pues está bien, pero tiene su problemática. La otra solución es con la de SetWebHub y SetWebHub, que nos permite establecer un WebHub. Vale, yo ahora mismo, supongo que lo haré en un vídeo posterior, ahora mismo no puedo poner SetWebHub y GetUpdatesWebHub y todo esto porque no tengo acceso directo a internet, con lo cual va a ser un problema. No voy a poder hacerlo. Voy a ver si abro una instancia en algún VPS para mostrártelo y hacemos allí algunas pruebas. Pero yo creo que esto lo haremos en un capítulo posterior, un capítulo posterior dedicado única y exclusivamente a los WebHub y las posibilidades que te ofrecen. Así que nada, yo creo que con esto ya tenemos el siguiente vídeo. Y ya, pues, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!